¿Qué onda Axelito? ¿Cómo que todavía no encuentras la playera del Tottenham si la final ya es en dos semanas? Mira, me acabo de enterar que abrieron un esportico en Perisur, seguro ahí la tienen. ¿Nos vemos ahí? Órale, va. ¡Dos, tres! Dicen, en serio es la última oportunidad que te doy. Si aquí no está la playera del Tottenham, en tu conciencia va a quedar que me vaya a Madrid. Sin la playera de mi equipo. ¿Estás consciente? A ver Axelito, tranquilo. ¿Confías en mí? ¿Estás seguro? ¿Confías en mí? Mira, vente papi. Vente. ¿Estás? Vas a ver que aquí va a estar. Híjole, yo creo que estos también me los voy a llevar. Oye, ¿qué no venías solo por una playera para llevarte la final de los Champions? Pues sí, pero están buenos y están súper baratos. Dame chance. Se adoran Nike, Under Armour, tienen Asics, Adidas también. Esta, por favor también tengo que llevar esta. O sea, no es nada más los tenis. Me tengo que llevar también la chamarra de la selección. Ve, hace el juego perfecto. ¿Qué pasó? Para que le pongas el nombre y le dices, Zonaldo. Zonaldo. El 7 y Zon. Y con esta ya me fui a la final de Champions. Pero oye, o sea, me voy a llevar esto, los tenis. Me voy a llevar también la chamarra de la selección. Esta para mi novia. ¿Me vas a prestar dinero? Ahora sí, Tizzy, vamos a la caja porque si no, me gasto la quincena. De por sí me vas a prestar, mano. No. Prestar tu tarjeta, ¿no? Gracias. No pasó tu tarjeta. ¿Qué pasó, Axelito? ¿Qué tienes? ¿Qué crees que te iba a comprar un buen de cosas y no pasó mi tarjeta? Carnal, pues ¿para qué estamos los amigos, más bien? ¿Neta? Sí, pues vamos a trabajar y ahorita conseguimos algo. Hora de va. Tizzy, ahora sí ya estoy listo para Madrid y para la vida. Te dije que aquí en Esportico Perisur ibas a encontrar de todo.